Bueno, freaks, ya que la semana pasada el señor Víctor XX me recomendó un juego de mierda, esta vez es cojo yo, ¿vale? Fricazos, y este juego es la hostia, es la hostia, es la hostia. Es de los míticos juegos que empiezas con una mierda y tienes... y vas ganando dinero y esas historias, ¿sabes? Y... y... ¿para qué silencio la música? No lo sé, bueno. Y eso, y tienes que ir mejorando el avión y toda la historia, está cojonudo, ¿eh? Mira, vamos a ver la historia, la pobre niña quiere ser rubia como la otra, la madre le regala la play que quería, la niña se pone triste, le escribe una carta a su tío que se llama Santa de Santa Justa Clan, y le manda la carta, pero la carta se va a tomar por culo. ¿Qué hay que hacer? Coger el avión y devolvérselo a la niña. ¿Cómo? Pues así de fácil, mira, así para atrás. Y... ya me cargué el juego, por hacer el idiota. Madre mía, ¿cómo soy tan fricazo? Nada, fricazo, estaba haciendo una... Madre mía, madre mía, ¿dónde cojones está el avioncito ahora? Ahora esto se me... se me mueve... Se me... me... ay, bueno, madre. Bueno, fricazo, ¿por qué hay que hacer? Ni más ni menos que enviar una carta a Santa Claus. ¿Cómo? Pues lanzando el avioncito como si fuese de papel. Ni más ni menos, así, así de simple. Y vosotros diréis, ah, mira, que se puede customizar... Voy a ponerle Leopard, Leopard, Pink Leopard. Qué sexy, Dios mío. Esto, con esto... Madre mía, con esto voy a llegar muy lejos, ¿eh? Pues eso, friki, hay que coger el avión, lanzarlo... Y el avión va chocando contra cosas. Nos van dando... Pues cosas. Y cuanto más cosas, más cosas teneremos. Y más cosas explotaremos. Y todo... ¡Bum! ¿Sabes? Pues eso. Bueno, fricazos, ahora en serio. Que eso, vas chocando contra estrellas. Vas comprando... Vas ganando dinero. Y tú vas upgradeando. Desarrollando tu avioncete. Y, por ejemplo, ahora yo me he comprado para controlar el avión. Que es lo primero que hay que comprar, obviamente. Y ahora, pues ya puedo darle para arriba y para abajo al avión. Mira, ¿no? Es para arriba, para abajo, para arriba. Para abajo. Ahí estamos, ¿eh? Y llegamos a lejos. Y hay que conseguir de todo aquí, ¿sabes? Madre mía, vaya mierda de gameplay que me está quedando. Pero bueno, no voy a pararlo con dos cojones, ¿eh? Ya ves, esto se arregla fácil. Bueno, pues no tienen más explicación que esa. Ir ganando... Cuanto más choques contra estrellas, más dinero te dan. Si chocas contra los rojillos, eso. Te multiplica por dos. Y cuanto más lejos, más te dan. Cuanto más choques, más te dan. Y hay que llegar hasta... Hasta Santa Claus. Santa Claus Town. Madre mía, qué cutrada de gameplay me está quedando. Madre mía. Bueno, en fin. Mira, aquí tenemos los logros, ¿eh? Si vamos, los completamos. Obviamente nos da más dinero, ¿eh? Alcanza 15 metros. Vuela no sé cuánto. 200 metros. Con un simple vuelo. Vuela por un minuto, ¿eh? Y nos van dando... Oh, mira, mira, mira. Aquí se puede subir de nivel el avión. Pedazo avionaco. Ahora vamos a tunearlo. Oh, mirad qué avionaco. Que me ha quedado aquí un avionaco fino fino, ¿eh? Ahora llego hasta Murcia y parte del extranjero. Bueno, fricazos, como me caís bien, os voy a contar cuál es el truco de este juego. Este juego tiene un simple truco, que es ir a ras de suelo, ¿eh? Ahí rozando temerariamente el suelo. Y cuando te acercas a un molinico de estos, ¡bum! Lo tocas y te vas para arriba, ¿no ves? Y coge velocidad. Coge velocidad aerostática dinámica superficial. Y llegas lejísimos. Mira, ¿no ves? Hecho a 130 metros, que es una puta mierda, la verdad. Bueno, pues una vez que ahora, por ejemplo, ¿no ves? Ya he pasado lo que me pedían, el kilómetro, un cien mil metros. Y ahora llegamos a otro país. Este país es el Fran... Sí, es Francia, es Francia. A este el Franchute le mete así el... ¡Bum! En la cabeza, el pajarraco ese, el avioncico. Y lee la carta y dice, ah, querido Santa, no sé qué, no sé cuánto. Y dice, uy, 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 ¿quién firma esto? La señora Sandy... Sandy Cruz Camper. Sí, sí, le pone hot. Se imagina que es ahí una mujer, toda, ¿sabes? Toda ahí, sexy girl. Pero no, y es una pedovir, pero no lo sabe. Y dice, me he enamorado. Y vuelve a lanzar el avión, no sé a dónde. No sé a dónde, la verdad. Lo lanza así para arriba, en modo levitación. Y nada, y eso. Y así va el juego. ¿Qué os parece el juego, eh? La verdad que es bastante entretenido. Ya veréis, fricazos. Pues probadlo, porque os va a molar. Básicamente es conseguir dinero, mejorar el avioncico y que llegue lo más lejos posible para acabarse el juego antes. Porque la niña pide el regalo a Santa Claus y tienes que hacerlo antes de no sé cuántos días o no sé cuántas tiradas. Cada tirada es un día, one day. Y ya está, pues eso es todo, fricazos. Ese juego es la hostia, eh. Yo os lo recomiendo. Yo me lo acabé, como no. Yo pruebo todos los juegos. Y bueno, que os va a gustar. Y mira, por ejemplo, siguiente mapa. Llegamos aquí a un nuevo mapa. Ahora le llega aquí al moraco. Le meta sin toda la cepa al camello. El camello se larga y dice... ¿Cómo cojones? ¿Qué cojones es esto? Afganistán, a caer la gente. People, people on fire. People on fire. The world is on fire. Ah, the world. Ahora the world is plotting. El moraco dice... Oh my God. Se muerde. Y pone que... The end is near. Lo lanza así levitatoriamente el avión one more time. Y llega a Egipto. A Egipto, sí. Pues bueno, fricazos. Que os va a gustar el juego. Ahora os lo dejo en la descripción. Dejarme vuestro juegazo. Darle a like. Por mis cojones que le deis a like. Aunque el gameplay me ha salido así, regulero. Pero bueno, darle a like, cabrones. Venga. Adiós.